El ejido Cerro de Socoguite está ubicado en el municipio de Sacualpan, Veracruz. Tiene 423 hectáreas, de las cuales el 85% está bajo manejo forestal y el 15% restante es de otros usos. En los años anteriores recibimos algunos apoyos de CONAFOR y los destinamos como para la gente que hace los trabajos. Una parte en lo de las podas, otra parte fue también como para comprar el alambre y ahora sí acercar nuestra reforestación. Ahí nos apoyaron la CONAFOR para la construcción de hornos y capacitación para mejorar la calidad de nuestro carbón. Ahí nos apoyó también con lo que es el extensionista comunitario. El carbón, en primer lugar, se le hace la cama de lo que lleva el tendido. Ya de allí se procede con la madera, como se va metiendo, por decir, en los lados chicos. Se le mete pedacería, se hace un recorte para ir rellenando para que no quede hueco el llenado. El horno solito aquí está una capacidad de las tres toneladas. La principal actividad económica en el ejido es el cultivo del bosque. Eso se hace por medio del aprovechamiento forestal, como esta zona. Eso implica entonces delimitar ciertas áreas para trabajo. Se generan empleos para los ejidatarios, para ellos y para sus familias. Todo el aprovechamiento forestal es con el objetivo de cuidar del crecimiento del bosque de manera adecuada y también de hallar un equilibrio entre las especies, es decir, que no eliminamos por completo las especies nativas. Una de las cosas que cuidamos a la hora de cultivar el bosque es cuidar de los servicios ambientales. Estos principalmente son el agua, el aire. También cuentan con un proyecto llamado Farmacia Viva, en el que elaboran productos libres de químicos como jarabes, jabones, champús, aceites y aromatizantes. El ejido Cerro de Socohuite se ha beneficiado de los apoyos que ha otorgado la Comisión Nacional Forestal para el manejo y aprovechamiento sustentable de sus recursos, pero también de su conservación para brindar los servicios ambientales a la población en general.